Bienvenidos al podcast de actualidad del día 10 de octubre del año 2024. Primero Dojective, después Libertad Digital y luego varios medios digitales. Se han hecho eco de unos audios que han salido del caso PSOE, del caso Coldo. Tenemos a la dama en prisión, ya lo sabéis, puede que se venga abajo. Y es que en estos audios se puede entrever, pues eso, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, que estaban infiltrados dentro de la Guardia Civil, que sabían que les tenían los teléfonos pinchados, por eso los destruían. Una auténtica maravilla, porque además incluso llegan a decir que llevaron dinero a la sede del PSOE. Esto ya no hay manera de taparlo, esto es demoledor. Y aunque las noticias, parte de ellas, están repetidas, sí que están redactadas de distinta forma o incluyen información que no se encuentra en otros artículos, así que vamos a leerlos todos. Aparte de eso, toca hablar de inmigración también. También un par de noticias en libertad, ocho menas, después de que agredieran y amenazaran a los trabajadores. Y también, pues, que hemos batido récords de inmigración. De hecho, vamos a ver primero esas noticias y luego ya pasamos a todo lo que ha estallado del caso PSOE. En libertad, ocho menas, del centro de casa de campo que agredieron a los trabajadores y amenazaron de muerte a la directora. Esto dentro de ese clima de impunidad del que gozan ellos por todo el negocio que han montado alrededor. Ocho menores migrantes no acompañados, menas, residentes en el centro de acogida de la Casa de Campo, Madrid, fueron detenidos el pasado 18 de septiembre tras protagonizar un violento altercado en el que agredieron varios empleados. Según fuentes policiales, el incidente ocurrió a las 22 horas y tuvo su origen en un conflicto relacionado con robos previos cometidos por los menas más conflictivos, de origen magrebí, y trasladados desde Canarias. La tensión escaló cuando un cuidador del centro fue atacado por uno de los menores. Una trabajadora intentó intervenir sin éxito. Recordad que vienen los mejores, que van a pagar las pensiones y que hacen brillar a la sociedad, que decía Silvian Chaurrondo. España supera la barrera de los 43 inmigrantes. Perdona si voy rápido con esto, pero estoy deseando de meterle mano a lo del caso PSOE. España supera la barrera de los 43.000 inmigrantes ilegales en lo que va de año. España ha superado la barrera tras una última semana en la que se han contabilizado casi 900 entradas. La situación sigue siendo preocupante y la presión migratoria permanece marcando cifras sin antecedentes. El archipiélago canario ha superado la barrera de los 31.000 y 800 de ellos entraron en el hierro, la mayoría de Mauritania, donde recientemente estuvo Sánchez. Y ahora sí que sí, vamos con el bombazo de hoy. El comandante implicado en el caso Coldo ingresó más de 82.000 euros en el periodo de su relación con Aldama. Un nuevo informe de la unidad central operativa revela que el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, implicado en el caso Coldo, recibió importantes sumas de dinero en efectivo por parte de una red criminal a cambio de ofrecer medidas de seguridad personalizadas a los cabecillas de la trama. Así, los ingresos en metálico de Villalba experimentaron un notable incremento coincidiendo con su relación con Víctor de Aldama. El análisis de las cuentas bancarias de Villalba muestra que, durante el periodo en el que su vinculación con Aldama se consolidó, el comandante ingresó un total de 82.169 euros. Los informes de la UCO señalan que Villalba recibió estos pagos en metálico de procedencia no esclarecida. Paralelamente, la investigación refleja la caída considerable en el uso de las tarjetas de débito. Además, esto será así para gastar ese dinero y poder mantener sus ahorros procedentes por otras vías intactos. En 2020, los gastos con la tarjeta alcanzaron los 15.000 euros, pero en los dos años siguientes se redujeron a la mitad. ¿Por qué? Porque lo demás lo estaba pagando con ese dinero metálico que le estaban brindando desde la red criminal. Entre las tareas, destaca la adquisición de teléfonos móviles para asegurar la privacidad de las comunicaciones entre Aldama, Ábalos y Coldo. Los investigados del caso Coldo reconocen haber recibido pasta de la trama a cambio de favores, Alejandro entró ambas aguas para el debate, mi preocupación es que nos la hemos gastado. Continúan conociéndose más detalles de la trama Coldo después de unas horas en las que el debate revelaba en primicia que el ex asesor de Ábalos, Coldo, medió entre de Aldama y el comandante de la Guardia Civil. La UCO revelaba la relación entre el principal cabecilla de la organización y el agente Rubén Villalba. Ahora, a las pocas horas de conocerse nuevos detalles de la investigación, el debate accede a varios de los audios. En este primer audio se puede escuchar cómo Rubén aborda con una segunda voz su preocupación por las filtraciones y las noticias de la trama que iban saliendo. A pesar de que esta segunda voz intenta tranquilizar a la gente imputado, se puede apreciar su desesperación. Aquí los dos investigados comentan los gastos de Coldo García analizando a qué se destinaba el dinero por el ex asesor de Ábalos y defendiendo cada uno de los movimientos del eje de la trama. En el tercer audio, pues lo que les hemos ayudado no es para ninguna actividad criminal, es decir, que aquí probablemente sabían que estaban pinchados e intentaron desviar la atención. La explicación más lógica para entender a los gastos de la trama es que se trataba de un tema de negocios. De esta manera, Rubén Villalba y la segunda voz no identificada valoran la ayuda concedida a la organización. Prácticamente una sentencia, ambas voces llegan a la conclusión de que se ha utilizado el dinero de la trama. A pesar de mostrar preocupación por el hecho de haberlo gastado, el reconocimiento está perfectamente implícito en este audio. En resumen, el agente implicado confiesa que Coldo le pedía consultar a amigos suyos para ver si estaban en las bases de Interpol. Y de nuevo el agente imputado muestra su preocupación con la investigación de la UCO. Continuando, un socio de Aldama confiesa a The Objective llevamos 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE. Esto ya no hay manera de taparlo. Octubre de 2020, confinamiento. Las restricciones de movilidad se incrementaban pocos días antes de que se declarase el segundo estado de alarma. A pesar de ello, dos empresarios se dirigen a la sede del PSOE en Ferraz. Uno de ellos permanece en el automóvil. El otro cruza la calle hacia la puerta principal del edificio. Tras identificarse, la persona que lo recibe le indica que le están esperando la segunda planta. Con una bolsa en la mano, el empresario se dirige al ascensor y marca número 2. Al llegar a la segunda planta, un espacio de poco tránsito en la sede socialista, es recibido por un hombre de 45 años. Hola, soy. Se presenta el visitante. La persona que le espera le pregunta. Viene de parte de Víctor de Aldama, el empresario de Asiente. Sin mediar palabras, le entrega una bolsa de cartón. The Objective ha hablado en exclusiva con dos socios del cabecilla a la trama Coldo tras su detención este lunes en el marco de una operación contra el fraude del IVA en los hidrocarburos. Y uno de ellos, incluso ha accedido a narrar su experiencia delante de las cámaras, si bien manteniendo el anonimato para evitar posibles represalias. Transferencias y dinero en efectivo. Esos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo. Nosotros llevamos 90.000 euros a Ferraz porque Aldama no podía. Fueron dos pagos en efectivo en octubre de 2020 y los llevamos en una bolsa de plástico dentro de una bolsa de cartón. 45.000 euros en cada ocasión. Estas dos entregas representan el primer pago que la trama de los hidrocarburos habría abonado presuntamente a los colaboradores directos de José Luis Ábalos, entonces secretario de la organización, por la concesión de una licencia de operadora de carburantes que les permitiera vender combustible en España. Uno de los empresarios se declara estafado por los dos principales detenidos. Bueno, ahora intentarán todos escurrir el bulto. La trama Col 2 se enriqueció con las mascarillas durante la primera parte del confinamiento, estableciendo una red que sirvió para ampliar sus negocios. Un escándalo de corrupción en la que emerge de nuevo Víctor de Aldama como nexo entre unos y otros, sí, pero bueno. Aquí lo que nos interesa a nosotros es los que estaban en el gobierno. Como ha desvelado Dioyetif, el primer encuentro se lleva a cabo en septiembre de 2020. Recordad que de Aldama también trabajaba para los Hidalgo y que tenía contactos con Begoña Gómez. Continuando. Audios. Los guardias civiles de la trama Col 2 sobre Aldama, Algomina, no es trigo limpio. La unidad central operativa de la Guardia Civil ha remitido unos audios al juzgado de instrucción, al juez Ismael Moreno, en la que se escucha al comandante Rubén Villalba hablar con algunos de sus agentes que llamaban con el nombre en clave el Gomina de Aldama. El Gomina no es trigo limpio, que si inventé lo que quiera, no me preocupa. Lo que tengo claro es que no me ha metido un euro en mi bolsillo. Pero aquí también puede ser, vuelvo a repetir, una manera de sabemos que estamos pinchados, vamos a intentar desviar la atención. Entiendo que para lo que les hemos ayudado no es para ninguna actividad criminal. Otra cosa es que diga, de Aldama, se entiende, que si este empresario puede venir a España y se le diga que no, que la Interpol le está buscando. Se justifica sobre el tipo de indagaciones que solicitaba el comisionista. El comandante de la Guardia Civil fue detenido unos días después, por eso digo que probablemente supiera que le estaban investigando y que intentara desviar la atención. Por cierto, luego toca hablar de Marlaska. Yo tengo esto que cuesta 50 euros y te lo doy a ti, pero eso no pasa nada. Aquí la cuestión estética de nuestra relación con él es que cojones hacéis vosotros con él a postilla a este mando de la Benemérita. En otro de los audios entregados al juez, Villalba reconoce que lo más delicado sería que un día, en un momento determinado, Aldama admita que le ha dado 3.000 euros. Los que he metido con el bolsillo tras la entrega es el vino que ha pagado tanto Coldo como el Gomina. Bueno, además el mando de la Guardia Civil investigado incide en un error cometido por todos ellos cuando supieron que había una investigación interna en marcha. Lo que hicimos mal, y eso te lo recriminé en ese momento, es haber cortado de una forma tan drástica, le dice Villalba a uno de los suyos, pero jefe, entré en psicosis. De aquí deduzco que es toda una teatralización porque sabían que estaban siendo investigados. Sin más, no creo que sea que hayan sido engañados porque en el momento en el que haces hacer cuestiones que no son parte de tu trabajo, cuando se supone que tú, a quien das servicios a la ciudadanía española, pues lo que entiendo es eso. Nos han dado pasta y la hemos utilizado. La UCO nos dijo que nos tranquilizásemos, pero bueno, esto la UCO se lo diría para no hacer saltar la liebre. No debemos generar una situación que vaya en contra de nosotros cuando nosotros no hemos hecho nada malo. Bueno, aceptar dinero y gastártelo, yo entiendo que malo sí que es. Pero claro, con lo cabreado como una mona, el Víctor Daldama cabreado como una mona, pensando encima que les hemos hecho una croqueta, que ahora que sabíamos que les iban a detener, que nos hemos quitado de en medio, que les hemos dejado dentro de ese cabreo, lo que no quiero es que empiecen a echar mierda. Es decir, que estos guardias civiles saben que están pringados y que si empiezan a volar cualquiera de ellos van detrás. Con lo cual inocentes no son. En otro momento, uno de los agentes sentencia ante sus compañeros, pues sí, nos han dado pasta y le hemos utilizado. No hay ningún problema. Sí que hay un problema, pero bueno. Guardias civiles de antiterrorismo blindaron los móviles de la trama Coldo para sus corruptelas. Para que veáis que sí, que sí que han hecho cosas malas y que no son santos varones. Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Coldo, se valió una red de subordinados de la Unidad Central Especial, perdón, el servicio antiterrorista. Aquí hace falta una buena limpia dentro de la Guardia Civil, le he de decir, ¿eh? para beneficiar a los cabecillas de la trama, principalmente Víctor Daldama y Coldo García, a los que dotaban de canales de comunicación seguros para sus negocios ilícitos. El informe de la UCO, que ha tenido acceso de Objective, revela que Rubén Villalba gestionaba todos los teléfonos de la trama, cambiándoselos y destruyendo los antiguos, aumentando así la protección que les brindaba a los investigados. Pues aquí hay una obstrucción a la justicia. Bueno, yo no soy jurista, no sé cuál es la figura legal, pero aquí lo que se está viendo es que hay una actividad para tapar los ilícitos, con lo cual, estos guardias civiles, por más que antes en los audios hayamos visto, no, nosotros no hemos hecho nada malo, pues sí, sí que han hecho muchas cosas malas. Lo más llamativo es que la asignación de estas líneas no solo era conocida por el comandante, sino también por su superior, así como por un grupo de agentes subordinados. Imagina si esto se puede llegar a escalar hasta Marlaska, el bombazo que sería. En una grabación de WhatsApp, o peor todavía, hasta Sánchez, en una grabación de WhatsApp intervenida, Rubén señala que durante 2021 y 2022 Víctor Daldama le hizo varios pagos, siempre recogidos en efectivo y en persona por el mismo o por un agente subordinado. El papel de las guardias civiles, bueno, aquí vuelven a reincidir en brindar de móviles, Aldama pidió a la guardia civil datos del inspector de Hacienda que le tocaba las pelotas. La penetración de Víctor Daldama dentro de la guardia civil llevó al principal comisionista de la sociedad zaragozana, soluciones de gestión, a pedir a Rubén Villalba, el comandante de la Benemérita imputado, que le buscase información comprometedora del inspector de Hacienda que le tocaba las pelotas. La guardia civil explicó al juez instructor que Villalba detenido cuando iba a viajar a Venezuela a su puesto agregado de interior, es decir, que Marlaska le dio un premio, por esto digo que vete tú a saber qué hay detrás, miró ficheros de personas buscadas por Interpol y la consulta de alguna matrícula o dato a demanda de los investigados, pero subraya la gravedad de la consulta en su base de datos del inspector de ONIF, quien se encontraba realizando una inspección. La agencia tributaria fue el primer organismo en cercar a Aldama por los movimientos de dichas empresas tras el contrato de mascarillas en una conversación interceptada por la Benemérita. El citado comandante imputado explicó a otro agente que su unidad me dijo a Aldama ¿puedes filtrarme? Hay un fichero, hay un agente, uno de la agencia tributaria que está en Zaragoza que me está tocando las pelotas. El agente consultado le confesó a Villalba que corría riesgo en esas indagaciones. Por eso, eso es la auditoría, el informe es netamente lo que es, lo que has puesto tú Rubén. Aldama reconoció a la ONIF que medió en las negociaciones con el Ministerio de Transportes. Aquí lo importante sería que se llegue a desmoronar a Aldama y que empiece a tirar mierda, eso sería lo ideal. Marlaska destituyó a Leonardo Marcos en plena investigación del soplo del caso Coldo. Leonardo Marcos, ya apartado del panorama político, se encuentra de nuevo en el foco del huracán. Si su salida abrupta de la Guardia Civil parecía que se debía a razones personales, en una nueva información se ha puesto en duda esta versión. El último informe de la UCO del caso Coldo señala a Leonardo Marcos como persona que dio el chivatazo. Según Coldo, fue el actual director de la Guardia Civil quien le informó de tales detalles. Este soplo se conoció gracias a una conversación que mantuvieron el 25 de enero de 2024, semanas antes del estallido de la trama entre el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y Coldo García. En el marco de esta conversación, el ex asesor del Ministerio de Transportes le informó de que había una investigación en la Guardia Civil en curso y que la persona que le informó de la misma fue entonces director general, lo que apuntaría directamente a Leonardo Marcos. La UCO apunta en su informe que Coldo alardeaba en ocasiones de mantener contacto con personas relevantes Leonardo Marcos en la Majada de Washington. Bien, continuamos. El comandante de Coldo alertó al Dama de su inspección en Hacienda y favoreció empresarios amigos. Esta noticia es parecida a la que acabamos de ver, pero de otro medio. El comandante del caso Coldo filtró durante al menos dos años todo tipo de información confidencial al Dama. El comisionista de esta trama y contacto de Begoña Gómez consiguió que Rubén Villalba en su condición oficial de la Guardia Civil le soplara información sobre la inspección que había impulsado a Hacienda. El comandante que cobró en vez del caso Coldo ingresó 82.000 euros y no retiró ni un euro en dos años. Un nuevo informe de la UCO apunta que el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba imputado en el caso Coldo recibió pagos en efectivo procedentes de la trama a cambio de proporcionar a los cabecillas medidas de seguridad de manera personalizada. La UCO concluye que el agente de la Guardia Civil recibió pagos de dinero en efectivo de origen desconocido lo que permitiría ese aforamiento en cuentas. Esto es así ya que en las fechas señaladas Villalba ingresaba más dinero del que retiraba. En otro orden de cosas los audios de la mafia de Coldo y Aldama en la Guardia Civil cuando se contaminaban los teléfonos los destruía. Libertad Digital publica los audios incautados por la UCO al comandante de la Guardia Civil detenido en la trama Coldo Rubén Villalba durante la investigación que lleva a cabo el titular del juzgado central de instrucción de la audiencia nacional Ismael Moreno. En las grabaciones se puede escuchar al comandante detenido hablando con un superior y con otros agentes sobre su colaboración presuntamente delictiva con el empresario y comisionista Víctor de Aldama. Aldama usaba los móviles y era contaminados el empresario se los devolvía para destruirlos no hay rastro de sus teléfonos y con todo eso Ábalos insiste en ser admitido en el PSOE al considerar que no ha manchado la imagen del partido y es verdad porque el partido ya está sucio. Ahora toca hablar de Begoña y del hermano La diputación de Badajoz incluye al hermano de Sánchez en una lista VIP de cargos exentos de fichar ayer hablábamos de que lo metían también en una lista de músicos que no tenían por qué tributar en España La diputación de Badajoz incluye a David Sánchez hermano del presidente Pedro Sánchez en una lista exclusiva de altos cargos que están exentos de fichar según un documento al que ha tenido acceso Voz Populi Este informe fue redactado por José Ramón Suárez Arias jefe del Servicio de Apoyo Jurídico a Inspección de Área de Recursos Humanos tras el inicio de la investigación judicial sobre el caso La corrupción ya alcanza a siete ministerios mientras el gobierno estaba defendiendo a Begoña Gómez El último informe de la UCO sobre el caso PSOE fruto del volcado de teléfonos móviles golpeó ayer a los socialistas en todo el estómago cuando estos aún se dolían del espaldarazo de la audiencia provincial que apoyó al juez peinado por más que el martes la ministra portavoz retorciera a la resolución de sus tres magistrados Begoña para que pareciera a lo contrario precisamente este miércoles se conoció también el movimiento de Ávalos aun cuando su imputación parece más cerca a la luz de la revelación de documentación entregada la semana empezó para Pedro Sánchez con el avance del caso Begoña y continúa con el caso Coldo un doble cerco judicial que cada vez achica más el espacio del gobierno de la regeneración y la tolerancia entiéndase en clave de ironía Fernando Grande Marlaska reveló a Marcos el mes pasado sin mediar explicación movimiento extraño en lo que se refiere a transportes los investigadores sitúan al empresario Víctor Daldama como el nexo corruptor que conecta de manera premeditada y con intenciones claramente espurias el ministerio con las estructuras societarias que operan bajo su control Daldama como conseguidor detenido y el caso de la mujer del presidente afectaría a otros seis ministerios educación industria transportes trabajo y seguridad social que adjudicaron contratos a barravés ya para finalizar todo este entramado de suciedad y porquería están empleando para proteger a Sánchez una ley franquista la ley franquista de secretos oficiales es la base para ocultar el documento en el que figura Sánchez el gobierno de Sánchez se ampara en la ley franquista de secretos oficiales para esquivar la entrega de documentos que investiga en el caso Coldo que si fuese inocente este hombre pues entregaría esta información este documento permanece oculto en la instrucción por la ley de secretos oficiales los investigadores de la UCO de la guardia civil han expurgado de este escrito del último informe en una ocasión llegó a pedirme si el teléfono del presidente del gobierno y el ministro de fomento estaban pinchados es decir que probablemente estén en la trama también por no decir casi seguro algunas de las solicitudes de Coldo revestían un carácter de alta sensibilidad como pretender conocer si el teléfono del presidente del gobierno o el que fuera ministro de fomento estuvieran intervenidos explican los agentes tras analizar los teléfonos móviles de los investigados en la trama lo hacen después de recibir un documento que asegura que Coldo utiliza sus contactos dentro de la guardia civil para obtener informaciones privilegiadas sobre los miembros del consejo de ministros yo creo que Sánchez es el superjefe el tiempo lo dirá pero esto huele muy mal esto es un varapalo en toda regla contra el gobierno debería salir Sánchez a dar explicaciones y con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy día 10 de octubre y muchas gracias a todos por verme